Música Música A mojita deben de yo a Jaité Uy, por ahí te va a clave el monotín Sé que te abeí de veros es así Pero un guay se hace y bote en mí Por ahí voy a jactar, voy a sentir a la jata Se con la sopa verde y le pongo en mí Esta gara y con el coceña Cabejando a Jehová y me voy a nacer en mí Música Cabejando a Jehová y le pongo en mí